En las últimas horas el ejército de Ucrania sufre un nuevo revés en el Donbass, según lo están relatando los medios eslavos. Las tropas ucranian-ranianas se han retirado de una parte de Chasiv YAR, se trata de una zona en la región riental de Donetsk. Es lo que está informando un portavoz de la televisión nacional. En declaraciones han dejado entrever que era necesario abandonar ese canal luego de que las tropas rusas ingresaron con fuerza, amenazando la vida de los soldados y las posiciones de las fuerzas ucranianas. Han sufrido bastantes bajas pero antes de que sea mucho peor, el alto mando central de las AFU ha optado por la retirada protegiéndose de los continuos ataques de las lineas rusas que no dejan respirar a las lineas de la defensa ucraniana. Pero en otro ángulo de la información se conoce de más reveses para las tropas de KIV en el frente de batalla. Algunos canales militares hacen la reseña que las tropas rusas han expulsado a las AFU de la parte oriental del Dnieper insular, que para los expertos es una parte importante en la batalla. Y que todo indica es cuestión de tiempo para que esté en el control total del ejército ruso, en medio de lo que son los combates en la batalla por el Oblast de Kerson. Algunos analistas militares expresan que todo lo que se está viendo en el frente de batalla, denota la gran vulnerabilidad de las tropas de Zelensky ante la artillería rusa que no tiene parangón en ir, empujando para quebrar las defensas de Ucrania, sino que esto tendría implicaciones muy importantes para el control estratégico de la región. Se habla que hasta la hora que estamos grabando el vídeo, el ejército ruso está al control de un 75% de Kerson. Además que en la OTAN ya están evaluando las consecuencias de perder esta parte de la zona insular del Dnieper que prácticamente le da todo el control del Mar Negro a los rusos. Adicional se vienen más preocupaciones para el bloque militar en torno a cómo se está comportando las cosas en el frente de batalla. De acuerdo a lo que está diciendo el gobernador de Kerson, ya es difícil para que las tropas ucranianas vuelvan a tomar el control de una vasta zona que han perdido en la zona delta del Dnieper. De acuerdo a los informes se confirma que una gran cantidad de tropas rusas han desembarcado en la orilla derecha de la zona mencionada. Ahora miremos otras informaciones importantes en las últimas horas. Rusia ha lanzado uno de los ataques más devastadores de los últimos meses. Hace poco la Fuerza Aérea Ucraniana ha informado de una tormenta de misiles y drones que han dejado un gran rastro de poderío militar y de destrucción. Se reportan la caída de varios misiles de crucero Iskanderka rusos, misiles guiados X-59. Y además se establece que han impactado drones kamikazes en la zona de Boroba, también en una aldea en Kharkiv. Una persona perdió la vida dos resultaron heridas, además de que cinco civiles en Dnipro perecieron, 34 más resultaron lesionados, tras los ataques rusos. Antes el Kremlin había denunciado que dos ciudadanos rusos habían perdido la vida en ataques ucranianos mediante drones. Según el reporte del Ministerio de la Defensa de Rusia dice que destruyen instalaciones militares ucranianas donde se estaban produciendo al parecer armas militares, que dejó una humareda intensa en las zonas afectadas. De otro lado el presidente ruso Vladimir Putin asegura que el plan que elaboró Rusia para solucionar la crisis en torno a Ucrania y que según las palabras de Putin, permitiría terminar de insofacto con los combates y pasar a la fase de negociaciones. Rusia siempre ha abogado y aboga por una solución pacífica, política y diplomática a la situación en Ucrania. Una crisis que surgió como resultado de la política absolutamente impertinente de Estados Unidos y de sus satélites que dirige. Moscú ha presentado repetidamente propuestas concretas al respecto. El jefe de estado del gigante euroasiático durante su discurso en la cumbre de la organización de cooperación, de Shanghái que se celebra en la capital de Kazajistán. Recordó que desde el pasado mes su país puso sobre la mesa otra propuesta de paz. Voy a recordarles que a mediados de junio hemos presentado otra variante de solución del conflicto, la que en caso de disposición de la parte ucraniana y lo más importante de sus patrocinadores occidentales de aceptarla, literalmente permitiría al instante, inmediatamente detener las hostilidades, salvar las vidas humanas e iniciar las negociaciones. Putin también agradeció a los líderes de los países miembros de la organización de cooperación de Shanghái por sus propuestas sobre la solución del conflicto ucraniano. El líder ruso catalogó a la organización de cooperación de Shanghái junto con los BRICS como los principales pilares del nuevo orden mundial emergente y los comparó como una poderosa locomotora de los procesos de desarrollo global y el establecimiento de una verdadera multipolaridad 11 y Putin abogan por un mundo multipolar en la cumbre de Kazajistán. Sin duda, está dispuesta a tener en cuenta sus ideas e iniciativas. En general, las cuestiones relacionadas con las garantías de la seguridad y estabilidad tanto en Eurasia como en la dimensión global más amplia requieren insistentemente de los estados miembros de la organización de cooperación de Shanghái un involucramiento activo. Los presidentes de Rusia y China abogaron el jueves por un orden mundial multipolar, contraponiéndose al unilateralismo estadounidense, que denuncian, en una cumbre en Kazajistán que reúne a varios países que mantienen relaciones tensas con las potencias occidentales. La declaración final de la cumbre que se celebra en Astana, la capital de Kazajistán, subraya el compromiso de todos los participantes de la organización de cooperación de Shanghái, OCS, a favor de la formación de un orden mundial multipolar equitativo, declaró el mandatario ruso, Vladimir Putin en la sesión plenaria de esta alianza, que reúne a Rusia, China, Irán, India y países de Asia Central. El texto, firmado por los participantes de la cumbre, destacó los cambios tectónicos que se están produciendo en la política mundial, la economía y otras esferas de las relaciones internacionales. Putin y ONCE, que han profundizado sus vínculos desde la invasión rusa de Ucrania, denuncian constantemente la hegemonía de Estados Unidos en las relaciones internacionales. Tras la adhesión el año pasado de Irán, bajo sanciones occidentales, Bielorrusia, estrecho aliado de Rusia en su guerra en Ucrania, se convirtió el jueves en el décimo miembro de la OCS. Un ataque con misiles rusos mata a una persona y daña el puerto de Odessa. Un ataque con misiles rusos mató a una persona. Hirió a siete y dañó la infraestructura portuaria este jueves en la región de Odessa, en el sur de Ucrania. Dijo el gobernador regional, Ole Kipe, escribiendo en la aplicación de mensajería Telegram. No especificó dónde ocurrió el ataque en la región de Odessa. Dijo que las instalaciones portuarias y los edificios administrativos y de otro tipo habían sufrido daños. Viktor Orbán viajará a Moscú para reunirse con Putin. El primer ministro húngaro, Viktor Orbán, tiene previsto reunirse el viernes con el presidente ruso. Vladimir Putin, en Moscú, informaron el jueves Radio Free Europe y el Financial Times. Charles Michel dice que Hungría no tiene mandato de dialogar con Rusia en nombre de la UE. El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, dijo este jueves que Hungría, que acaba de asumir la presidencia rotatoria del Consejo de la UE, no tiene el mandato de dialogar con Rusia, en nombre del club comunitario. La presidencia rotatoria de la UE no tiene mandato para dialogar con Rusia en nombre de la UE. El Consejo Europeo es claro, Rusia es el agresor, Ucrania es la víctima. No se pueden celebrar debates sobre Ucrania sin Ucrania, afirmó Michel en un mensaje en la red social X. Michel reaccionó así tras el anuncio de que el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, tiene previsto reunirse mañana viernes en Moscú con el presidente ruso, Vladimir Putin, según la prensa local. Hasta el momento no hay confirmación oficial sobre el encuentro entre el jefe del Estado Magiar con el jefe del Kremlin. Putin dice que es imposible un alto el fuego sin acuerdos previos sobre Ucrania. Vladimir Putin ha rechazado la posibilidad de un alto el fuego antes de que haya acuerdos con resultados irreversibles sobre Ucrania y aceptables para Rusia. Debemos lograr que la parte contraria acepte dar pasos que sean irreversibles y aceptables para Rusia. Un cese el fuego sin estos acuerdos es imposible, ha afirmado el jefe del Kremlin en esa rueda de prensa. Putin cree que Trump desea de verdad acabar con la guerra en Ucrania. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, aseguró este jueves que no duda de que el expresidente estadounidense y aspirante a la Casa Blanca, Donald Trump, es sincero cuando habla del deseo de poner fin a la guerra en Ucrania. No conozco sus propuestas. Punto. Pero no dudo de que habla con sinceridad y apoyamos esto. Dijo el jefe del Kremlin durante una rueda de prensa con medios rusos en Astana después de la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái, OCS.